Dios, me copa tanto tu cortina, Gasti, que cada vez te dejo sonar más tiempo. Yo voy a cambiar el consultorio por la cortina entera, me parece. A mí me suben todas las endorfinas. No sé si es que está terminando el programa, si es que venís vos, si es el churro que me diste, no tengo ni idea. Es una combinación. ¿Una combinación? Buenas noches a todos. Quiero rescatar cuando le digo a Darío en la sección Silhome, no, simplemente Ibiza, Miami. Menos mal que lo dijimos en el especial Mentiras. Porque esto de levantar la provincia de Buenos Aires cuesta un Perú. Ok, vamos a tu sección, Gasti. Con lo que cuesta Perú. Porque esta parte nunca suena, ¿eh? Tremendo. Si querés, hacemos karaoke y suspendemos la sección. Me encantaría, me encantaría. Hoy que viene improvisada la cosa, me encantaría. Hoy no hay guío. Hoy es sin guío. Ahora no creo que haya ninguna diferencia. No, me parece que está saliendo bastante parecido. Sí. Bueno, pero vamos con tu sección. Pero vamos con la formalidad. Sí, vamos, vamos un poquito formal. Hoy no hay consultorio. Hoy hay los consejos. Ya no son tips. Ya son los consejos del campeón. Porque estuve escuchando ahí en esta misma radio, están los tucutips. Y para no pisarnos. Espera, Gast, esto te lo digo con todo, mi amor. Pero cuando decís los consejos del campeón, hablar en tercera persona yo se lo voy a hacer. A Julio César, a Maradona y a mí. ¿Vos te vas a subir al tren también? El cuarto. Acá me aporta, Julián, que Juan Román Riquelme también aplica a la tercera persona. Un poquito arriba, ¿no? Estamos en la cúspide. Adelante que es el especial farsa. Bueno, estoy recibiendo muchas consultas y noto que en general, y sobre todo los principiantes, en los principiantes no está tan claro el uso de un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Es el medio en el que se desarrolla una planta o un animal fijo. En el caso de la planta, es lo que permite el anclaje del sistema radicular, o sea, el cerebro. Es importantísimo, por no decir lo más importante, para su buen desarrollo. No es lo mismo poner cualquier tierra. Esta frase, suscríbanla. No es lo mismo agarrar la tierra que está de la maceta de la abuela que encontramos en el patio. Eso sirve solamente para que la planta nazca y se quede ahí estancada. Y después uno quiere fertilizar y no sirve. Doy fe, gas, que incluso dentro de lo que es ya la buena tierra, vos no me dejás que compre cualquiera. No te dejo que compre. La mejor de las ya buenas. Por eso estoy haciendo hincapié en esto, porque recibo muchas preguntas que es medio insalvable a veces cuando ya pusieron otra tierra y, viste, es difícil cambiarla. Y es empezar mal. El poco o mucho dinero que tengamos al comenzar hay que gastarlo ahí. O en caso de que quiera, no puedan prepararlo ustedes. Las características tienen que ser un sustrato más o menos liviano que tenga nutrientes, que sea aireado y que retenga la humedad. Perdón, Gas, te hago otro paréntesis por otra frase tuya. Es la cosa de ahorrar cuando vas a empezar a cultivar. Alguien que compra, que habitualmente compra a estos precios que están sobrevaluados, que son como los sueldos de los futbolistas, de los actores y de algunos rockeros. O sea, la marihuana está por encima de lo que vale. Pues es una planta que crece sola y que la podemos hacer y ha llegado hasta mil pesos. Sí, sí, está por encima. Ahora con el dólar bluta se puso por encima. Entonces, si vos compras, aunque compre menos, no compre la de mi, compre la de 500, no seas bola, porque después tenés para toda la vida. O sea, calculá que gastarías en seis meses, en un año. No pienses lo que gastarías. Que dale, me compro un 25 y me ahorro ir a comprar las lámparas. Es al revés la ecuación. Muchas veces hasta es conveniente reciclar el bueno que compramos. O sea que hasta podés usarlo dos veces. A ver, si uno quisiera ahorrar, es preferir comprar el bueno y usarlo dos veces a poner la tierrita que encontramos por ahí. De acuerdo, perdón la disgresión. Sí, se venden varias marcas en distintos grow shops. Algunas suaves para fertilizar, otras con múltiples nutrientes. Pero todas tienen el pH ideal para que crezca esta planta maravillosa. Que esto me da pie a hablar de el agua con el que regamos. Ok, pero me hablaste de pH agua, ya me hace pensar también en el cuerpo humano, en los dientes, en el limón a la mañana. Porque yo me tomo mi juguito de limón cuando me despierto para cambiar el pH, pero a la planta no hay que cambiárselo, ¿no? Tiene que ver justo con eso. Muchos cultivadores miden el pH que tiene el agua. Tiene otro puntaje que el humano, que creo que es 7. Sí, el del cannabis es para crecimiento 6 y para floración 7, parecido. Ah, parecido a nosotros. Y el que sale de la canilla, por ejemplo, en Buenos Aires y en Capital, está en 8, 8 y pico. Muchos cultivadores dicen, ¿qué hago con esto? El pH lo determina el suelo, no el agua. No nos volvamos loca con el agua que en Argentina, me atrevería a decir que en toda la Argentina tenemos el mejor agua del mundo. ¿La de la canilla? La de la canilla que sale de todos lados. Hasta la del pozo de Merlo. No, la del pozo es la mejor del mundo, la de Merlo. Yo la que no creo es la de obra sanitaria con el cloro y todo eso. Sí, tiene cloro. La de Merlo viene del fondo de la tierra y es como cocún, que hace ser inmortal. ¿No es que no me para de crecer el pelo? Vos estás rejuveneciendo. La piel te la veo mucho mejor. Es por el agua. Te la veo mucho mejor la piel. ¿Sabés que al final...? Especialmente irá. No, ¿sabés que al final hace bien lo del agua? No, no. Parece una boludez. Sí, sí, sí. Toda la vida diciendo, ah, agua para los giles. El agua es crucial, dos litritos por día. Alarmando. Aunque chupes, tomate dos litros de agua. Sí, tal cual, tal cual. Yo estoy hablando un poco eufórico, de ese es el porro que me diste. Voy a tratar de... Vieguito me pone el tema final para que la haga corta porque se quiere ir a la cama, me parece. No, que hoy estamos bárbaros de tiempo. Ah, ¿hay tiempo? No tengo ni idea. Sigamos con nuestra super columna acá. Perfecto. Hay mucho tiempo. Me encanta, me encanta. Hoy necesito tiempo. El agua que sale en Buenos Aires de la canilla, que tiene tanto cloro, ya el neomo de las plantas, aquí mismo en Futuro, nos aconseja que la dejemos reposar de un día para el otro. En el caso de que no lo hagamos y hay que regar directo de la canilla, el cloro lo filtra la perlita si se la hubiésemos puesto en las primeras capas de sustrato. O sea que el sustrato corrige todo. El buen sustrato manda pH y corrige el cloro del agua. O sea, es el filtro perfecto. Es el consejo más fuerte que puedo dar hoy a los cultivadores que trabajan el sustrato. Bien, si no tenés algo más no te esfuerces porque lo que dijo Julián de que sobra el tiempo es totalmente relativo. Tengo más mentiras para contar, tenemos un mensaje de hoy y tenemos el sorteo, pero sigamos. Una sola cosita. Como hablé de Grow Shops, tal vez, como este es un programa no solo internacional sino federal, si viven en un pueblito del DIP Buenos Aires. Me gustó mucho, perdóname otra vez, me gusta mucho internacional y federal, somos todo menos cava. Sí, sí, tal cual. Si viven en un pueblito como los que salen en el DIP Argentina, que hablan con vos, nos acercamos al vivero más cercano, aunque sea del pueblo de al lado, y pedimos el mejor compost, humus de lombriz y turba. Esos son los tres componentes básicos e ideales para mezclar un sustrato en su casa. El mejor compost del vivero de tu pueblito, humus de lombriz y turba. Eso es fantástico, se usa en la huerta de España. Exacto. El humus de lombriz. Ah, perfecto. Pero en la otra huerta, en la de las calabazas. Sí, sí, ya la vi, he visto fotos, ¿viste? ¿Antes del corona? Exacto, sí, sí, justo antes. O cerca del corona. Cuando decidí hacerme agricultor. Agricultor, sí. Sí. ¿Qué es lo que somos? Sí, el malestar en la agricultura. Estamos defendiendo. El bienestar en la agricultura sería nuestra columna. Bueno, así terminé con el Consejo del Campeón. No, así terminé con el Consejo del Campeón.